Las epidemias y pandemias han estado presentes desde épocas antiguas, de tal manera que algunos científicos han llegado a catalogar a las bacterias y a los virus como los grandes asesinos de la historia. Los últimos 200 años registran pandemias que han causado estragos en la humanidad. En el siglo XVIII, por ejemplo, la viruela llegó a registrar tasas de mortalidad de hasta el 30%. En el siglo XX, la gripe española se extendió por todo el mundo, desbordando la capacidad de los sistemas de salud y las funerarias. Se estima que sus tasas de mortalidad afectaron entre el 3 y el 5% de la población a nivel mundial. Por su parte, el siglo XXI ha sido testigo de numerosas pandemias, como el síndrome respiratorio agudo, la gripe aviaria, la gripe porcina, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el ébola, el VIH-Sida y actualmente la pandemia de COVID-19. En el video de hoy, repasaremos la historia de varias epidemias que se dieron en Honduras desde la época colonial hasta la republicana, y también analizaremos cuáles fueron los comportamientos y las políticas adoptadas por nuestras diligentes autoridades para contrarrestarlas. ¡Spoiler! Comenzamos. Desafortunadamente, hay muy pocas referencias al número exacto de personas que contrajeron o murieron de diferentes enfermedades en la época colonial, por lo que es complicado precisar respecto al impacto de estas. Resulta difícil rastrear la epidemiografía en este periodo, pero las pruebas existentes sugieren que el país no sufrió tanto como Guatemala por el impacto de las enfermedades. Por si no lo sabían, a nuestro vecino país lo afectaron cinco grandes epidemias en la época colonial, entre ellas la viruela, el tifus y la peste pulmonar. Los datos relacionados sobre este tema son ciertamente espantosos y daría para un video entero, así que si quieren aprender más les dejamos un artículo en la caja de descripción. La mayor parte de las enfermedades parecen haberse extendido desde Guatemala y de ahí se dispersaban hacia el sur, donde inevitablemente terminaban llegando a Honduras, y se propagaban por el territorio en mayor o menor medida dependiendo del contexto y del clima. Claramente estos padecimientos ocasionaron pérdidas en la población nativa. Si bien, sus efectos demográficos no fueron tan devastadores porque muchos indígenas, especialmente en el occidente y en el área central de Honduras, habían creado un cierto grado de inmunidad, en las partes orientales más remotas el impacto inicial sí fue devastador. Durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX parece haber habido relativamente pocas enfermedades en el país, aunque esto podría ser solo un reflejo de la insuficiencia de los registros. Las epidemias más importantes documentadas fueron de sarampión y viruela, y las comunidades indígenas sobrellevaron esta realidad con su propia medicina, que a su vez se fue transformando para hacerle frente a las nuevas enfermedades, y probablemente adoptó técnicas y materiales traídos por los europeos. Sin embargo, los efectos eran sobre todo paliativos. Siglo XIX Como ya se los hemos dicho en varios videos, haber llegado a la independencia no fue sinónimo de saber cómo se dirigía un país. Por eso es que nos tardamos un poquito en crear cositas medio importantes, como un sistema eficiente de salud, de educación o de gobierno. Paréntesis, si usted quiere abrir su propia empresa y le da miedo hacerlo porque no sabe cómo empezar, mire al cielo y recuerde nuestra independencia. Esa mara ni sabía que era un país y ahí se aventaron a crear uno. No se puede ser más mente de tiburón criollo. Si ellos pudieron, no va a poder usted. Que nada lo detenga, mi amor. Durante todo el siglo XIX, el territorio hondureño se vio invadido por las epidemias de viruela y cólera. A ello le hicieron frente las autoridades municipales y departamentales, solicitando la formación de juntas de sanidad, la limpieza de solares, el establecimiento de cordones sanitarios, la debida construcción de sepulturas y la implementación de cuarentenas hasta por 25 días. La preocupación fue tal que se atendió particularmente las fronteras del sur y las del Caribe hondureño. Hasta finales del siglo XIX se emitieron normativas de carácter legal y jurídico, tales como el Reglamento de Gobierno y Policía de Puertos y el Reglamento de Policía, ambos publicados en 1888 durante la administración de Luis Bográn. En estos instrumentos, el Estado se comprometió a velar por la higiene, el ornato y el control social. Además, se incluía la atención en momentos de epidemias, la necesidad de fomentar la creación de juntas de sanidad en cada puerto y establecer cuarentenas de 24 a 5 días para las naves de guerra. Si bien, en ambas normativas hay una intención de reglamentar la higiene y atender las poblaciones en momentos de epidemias, éstas se dieron con contenidos legales y jurídicos, recayendo la responsabilidad de su aplicación en la policía. Quizá por no considerarse la participación de un colectivo de médicos o por la ausencia para el momento de un organismo de salubridad. Será hasta 1891, cuando se propagó la epidemia de viruela en las regiones del Caribe y el occidente de Honduras, que las autoridades de gobierno encomendaron al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central que se elaboraran las disposiciones relativas para combatir la epidemia. Esto estuvo al cuidado del doctor Miguel Paz Barahona. Siglo XX En 1905, con la llegada de la fiebre amarilla a Puerto Cortés y otras poblaciones del departamento de Cortés, le correspondió al gobierno de Manuel Bonilla liderar la situación. Sin embargo, este mostró poco interés en atender la emergencia, dejando a su suerte a las autoridades municipales y a las juntas de sanidad, quienes solo contaban con una frágil y escasa infraestructura hospitalaria en la ciudad de San Pedro Sula. Bonilla no solo evadió la responsabilidad presupuestaria para atender a las víctimas. En plena propagación de la epidemia, apenas recomendó que se organizara una junta nacional de sanidad. Sin éxito alguno, claro está. Y mientras cada día la población se contagiaba, Bonilla se dedicó a visitar a los inversionistas del banano en los departamentos de Cortés y Atlántida. Con ellos, al parecer, tomó whisky y champancito mientras fallecían centenares de hombres y mujeres que residían en comunidades cercanas a la línea del ferrocarril nacional. Ya ven por qué está en el tercer lugar de nuestro top de peores presidentes. El alero era malo y todavía hay gente que lo defiende. Bebé, yo no hablo por hablar. Bueno, algunas veces sí, pero esta vez no. Al igual que en 1905, con la pandemia de gripe de 1918 y 1919, las autoridades sanitarias y el mismo presidente, el médico Francisco Bertrán, se volvieron a desentender. Y eso que Bertrán perteneció a una generación de profesionales de la medicina que se responsabilizaron por elaborar e implementar el Código Sanitario y su reglamentación desde 1910. Tal fue el desentendimiento que apenas mencionaron lo afectada que se había encontrado la ciudad de La Ceiba, sin enterarse que a causa de la epidemia había fallecido población en todo el territorio nacional. Sobre esta situación, hicieron referencia a las autoridades de salud de la United Fruit Company, quienes reportaron que después de la malaria, fue la influenza la enfermedad que más afectó a los trabajadores de las divisiones de Cuba, Jamaica, Honduras y Guatemala, a tal grado que tuvieron que imponer cuarentenas y aislamientos. Siglo XXI Hasta donde recuerdo, yo ni de cerca soy adivina. Pero por lo poco que he aprendido, puedo asegurarles que la historia es cíclica y las cosas simplemente se repiten. Les vengo hablando de enfermedades que han provocado emergencias sanitarias en el país desde la época colonial, y estoy segura que más de uno ya lo comparó con nuestra reacción ante la crisis del 2020. Y se va a dar cuenta que en 200 años, como que no hemos mejorado tanto. Con la salvedad de elementos propios del contexto actual, claro está, la pandemia nos agarró otra vez con un debilitado sistema de salud y una precaria infraestructura hospitalaria pública. Y al igual que en el siglo XIX, el gobierno continuó aliándose con actores como la policía y los militares para atender el control de la enfermedad, mientras se enfrentaba contra el gremio médico que eran los que de verdad le hacían frente a la situación. Sumado a esto, hubo una total incertidumbre por la falta de transparencia ante la imagen de un estado fallido y salpicado por la corrupción y el narcotráfico. Y no me vengan con eso de, ay Siris, fue hace años, superalo. No, la cosa no funciona así. Esta es la parte en la que debemos aprender de nuestros errores y tratar de mejorar. Tomando en cuenta la experiencia del COVID y todas las anteriores, podemos concluir que, primero, las autoridades deben basar sus decisiones y acciones en la evidencia científica, privilegiando la preservación de la vida y la protección de la salud sobre cualquier otro tema, incluida la política y la economía. Amores, hay que ser coherentes. Si la gente se les muere, ¿quién va a trabajar? Aunque sea, cuídenos por ser mano de obra barata, porque como humanos ya sabemos que sobramos. Segundo, se debe preparar el sistema de salud pública para afrontar este tipo de contingencias, sabiendo que tarde o temprano pueden volver a surgir. Ya no peleen con los médicos, hombre. A los profesores y a los médicos no se les puede andar pichicateando presupuesto. Son dos sectores claves para el futuro desarrollo de este país. Tercero, necesitamos que la clase política tenga mayor rapidez y consenso en relación a las medidas sanitarias. El mismo día que surge un caso, ¡boom! Cierro fronteras, cancelo eventos, apruebo financiamiento, dicto medidas. ¡Rápido, bebé! Que para eso los tengo en el poder, para que estén atentos y actúen. Y por último, aquí nos toca a nosotros. Los ciudadanos debemos ser más responsables y acatar órdenes. Yo sé que da cólera hacerle caso a un pasmado que dicta medidas por cadena nacional, pero hay que tener algún tipo de confianza en la autoridad y seguir lo que proponen. Sí, ya sé que eso está difícil, pero fue una medida muy efectiva en otros países, tenía que decirla. Y pues Xiomara, como ustedes a la que tengo en el gobierno ahorita, ahí le dejo tarea. Por cómo va la cosa con esto de las guerras, la inflación y el cambio climático, tenemos que apurarnos a trabajar o nos vamos a extinguir. Después, ¿quién va a disfrutar esa millonaria inversión en la grama que le pusieron al estadio? Gente bonita, esto fue todo por hoy. Toda la información utilizada en este guión fue tomada principalmente del artículo. Comportamientos en las epidemias y la política de salud pública en Honduras a propósito del COVID-19 de Yesenia Martínez. También utilizamos otras fuentes extras de apoyo que pueden encontrar como siempre en la caja de descripción. Recuerden dejarnos su comentario, suscribirse al canal si aún no lo hacen y seguirnos por nuestras redes sociales. Ahí todo está sanitizado y no hay riesgo de contagio. Nos vemos en el próximo video. Les mando besotes, besotes patrimoniales a todos. Adiós. 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 Adiós.